¿Cuáles son tres materiales que te gusta utilizar en tus proyectos? Bueno, la madera, creo yo que siempre va a estar presente. El corcho también para mí es un material que tiene mucho valor y potencial y que lo tenemos en el olvido. ¡Ay, qué pregunta tan difícil amando los materiales! Pues yo creo que las resinas acrílicas con encapsulados de fibras naturales. Piedra natural, acero y madera natural. Me gustan mucho los materiales reales, los naturales. Me encanta la piedra, las maderas, pero siempre me gusta estar buscando nuevos materiales raros. Por ejemplo, a mis alumnos, y la misma les haría a ustedes, si ustedes traen un material que yo no haya visto, les pongo 10 en toda la clase. Soy una persona que procura utilizar materiales naturales, aunque hoy día he descubierto las propiedades de los materiales sintéticos. Y mis materiales favoritos son el mármol travertino, el recinto y el concreto aparente. Gracias. 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 Gracias.